Ahoja.info de nuestras calles. Ahoja.info Me lo ha pedido antes un compañero tuyo de paisano. Me lo ha pedido un compañero tuyo de paisano. Que ya lo tiene fichado. Que ya lo tiene fichado. Que ya lo tiene fichado. Compañero, para atrás, por favor. Mereza. ¡Hala! Suelta'me, suelta'me. Toma. A ver, por favor. Por favor, hacia atrás, por favor. Por favor. Hacia atrás. Por favor, hacia atrás. La caleriencia, la caleriencia.